1-0 2-0 Izquierda, 3 2-0 Derecha, 4 Derecha, 4 5 5 1-0 2 1-0 Sin fallar 6 Venga, levanta, venga 3 Izquierda Izquierda No te desconectes, venga Cuidado 7-4 Izquierda Izquierda, 8 Nube derecha Izquierda Izquierda, 10 Puntos, 6 El partido Izquierda, 10 Cinco Venga, no te concentres Venga Vamos a dar vuelta Derecha, cinco, diez Seis Seis Seis